Por esta invitación como gerentes o dirigentes de un gremio tan importante como es la transportación, estamos aquí en la puesta de la primera piedra en una obra tan importante para nosotros como transportación de tener ya unas instalaciones modernas que no había dentro de nuestra provincia y que nos tocaba salir de la provincia hacia otras provincias a tener que hacer este servicio que era la revisión técnica vehicular. Este RTB lo vemos con buenos ojos como transportación y esperamos que nuestros compañeros transportistas se acoplen hacia un verdadero cambio, un verdadero cambio profundo de una nueva generación a una revisión técnica vehicular que permita seguridad para los pasajeros, para los usuarios y que no solamente sea una revisión visual como se lo ha venido haciendo en otros cantores. O sea, de alguna u otra forma, ¿sí beneficia este proyecto al sector vehicular? Por supuesto, a nosotros como dirigentes de la transportación nos quitan un peso encima de que ya vamos a tener RTB para poder hacer esa revisión técnica vehicular, no visuales, sino ya mecánicas, como lo tenemos en Quito, Guayaquil y otras provincias grandes. ¿Y esto garantiza una mayor... Esto garantiza una mayor seguridad para los usuarios o el pasajero que se sube en un vehículo, en un autobús provincial que va en riesgo su vida y la de su familia cuando viaja en un transporte de pasajeros públicos. Eso va a permitir que los vehículos que pasen el RTB estén en perfectas condiciones. Y también va a ayudar para que ya no pueda entrar la transportación, salir a Santo Domingo, a Quito, Guayaquil a realizar esta revisión técnica. Por supuesto, esta revisión técnica es justamente para eso, cumplir con las normativas además que exige la Agencia Nacional de Tránsito, los CAC municipales, que deben de tener estos centros de revisión técnico vehicular, que son costosos y por eso de pronto los otros cantones no lo tienen. Por supuesto, vemos muy buena la gestión del doctor Lenín Chica adquirir un consorcio, la inversión privada, que es lo que buscamos nosotros los emeraldeños, que ingrese la inversión privada, que invierta para que genere más fuentes de empleo. Mira, se están generando otras plazas de empleo más para este sector como es Esmediato. Y así también muchas otras manos de obra que como por ejemplo los cyber, ya lo decían, las mecánicas que quedan alrededor para poder cumplir ese RTB, tienes que hacer mejoras dentro de tu vehículo que debes hacerlas en los talleres que están alrededor del RTB. Como que de a poco se va complementando todo, primero la Federación de Transportistas consigue un vehículo grúa para apoyar en algo la problemática que ha sucedido aquí en la ciudad de Esmeralda. Ahora con el centro como que se complementa todo esto. Bueno, sí, no ha sido fácil después de un año largo de confinamiento, de la emergencia COVID que hemos sufrido todos los esmeraldeños, los ecuatorianos, se empiezan a ver verdaderos cambios profundos, que de una u otra manera era lo que necesitábamos nosotros los esmeraldeños. Gracias. Muchísimas gracias.